Y ayer, Guantier, contestó Televisa diciendo que no era cierto. Muy bien. Hace como dos días dijimos que los medios en el país no estaban difundiendo suficientemente lo del caso de García Luna. Es más, que por eso habíamos tomado nosotros la decisión de informar aquí en la mañanera, porque había una especie de ocultamiento de este juicio. Y hablé incluso de que le habían dado más tiempo en Televisa al caso de Laida Sanzores que al de García Luna. Y ayer, Guantier, contestó Televisa diciendo que no era cierto. Vamos a ver cuál es la información que nosotros tenemos. El otro dato. Y eso es lo que contestaron en Televisa. El otro día veía yo que sacaron unos videos de funcionarios supuestamente vinculados a Laida en Televisa, que luego se aclaró que estaban recibiendo ese dinero cuando trabajaban con el que es ahora presidente del PRI. Pero se le aventaron en Televisa a Laida fuerte con esos videos. Y mandé a hacer un análisis de cuánto tiempo dedicó Televisa a esos videos y cuánto tiempo dedicó a informar sobre Genaro. El presidente tiene razón. El juicio contra Genaro García Luna en Nueva York es un tema importantísimo. Y lo que se ha dado a conocer en ese proceso muestra el poder corruptor del crimen organizado en nuestro país. Por eso le quiero compartir el tiempo que le hemos dedicado a cubrirlo comparado con la nota a la que también se refirió el presidente López Obrador. La semana pasada la proporción fue de 4 a 1, es decir, 4 horas dedicadas al juicio de García Luna por una hora a los videos en Campeche. El análisis que mencionó el presidente el pasado 14 de febrero se refiere específicamente al nuevo espacio de noticias de Televisa llamado Noticiero en Punto con Enrique Acevedo y revela que este espacio ha dedicado más tiempo a cubrir la nota de los videos de Campeche que al juicio contra García Luna en Nueva York. Entre el lunes 6 de febrero, cuando se dan a conocer los videos de Campeche, hasta el lunes 13 de febrero, el noticiero en Punto dedicó 14 minutos y 45 segundos a los videos de Campeche contra 11 minutos y 5 segundos a notas relacionadas con el juicio de García Luna. El nivel de ridiculez que alcanzas es sorprendente, literalmente pediste el tiempo que Televisa dedicó a las dos noticias. Y mandé a hacer un análisis de cuánto tiempo dedicó Televisa a esos videos y cuánto tiempo dedicó a informar sobre Genaga. Y fue lo que te respondieron. La información era de los medios que maneja esa empresa. Y ahora sales con que solo de un noticiero. Así es como repartes el atole a los chairos, hablando de una cosa y luego cambiando la información a la que te conviene. Y aunque fuera solo en ese programa, 3 minutos de diferencia no es nada. Porque tenemos que estar informando y es un buen debate. 8 y 8 son como 14, ¿no?